¿Por qué las vacas viajan a New York? ¿Para qué viajan las vacas a New York? Para ver los musicales Dime algo que me haga sentir mujer Y él le dice, tienes razón Y a una mesa de comedor grande En esta caben ocho personas sin problema A ver, ¿de dónde saco yo ocho personas que no tenga problemas? ¿Cómo dices que murió? Le pregunta Y le dieron una paliza con un violín Una guitarra Y un bajo Todo con cuerda Perdí 500 calorías en dos segundos ¡Qué bueno! ¿Cómo hiciste? Se me cayó la empanada No me gusta que estemos enojados ¿Es verdad, no? No me gusta que estemos enojados Pídeme disculpas ¿Por qué el tomate no toma café? Bien Porque toma té Bueno, malísimo Está bien ¿Qué hamster más bonito? Dice, sí Se llama Sam ¿Y dónde lo compraste? En Hamsterdam ¿Sabes por qué no se puede discutir con un Dishockey? ¿Por qué no se puede discutir con un Dishockey? Porque siempre está cambiando el tema ¿Dónde cuelga su... Supercapa En Superchero Buenos días Busco trabajo ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? Sí, lo que busca Dejar dinero Estaba leyendo un cuento antes de dormir ¿Te sabes el de... Si no te duermes saco la chancla? Sí, bueno Buenas noches, mami Hasta mañana, hijo Que descanses Medio agresiva la madre Están Jaimito y Pedrito En la estación de tren Pedrito le dice a Jaimito Si este tren fuera de chocolate ¿Por dónde empezarías a comértelo? Por las ruedas Así no se me escapa Es simpático Es tierno La profesora castiga a Jaimito Jaimito, escribe la pizarra Cien veces No debo hablar en clase Y Jaimito escribe en la pizarra No debo hablar en clase Por cien No Más Uno peor que otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!